hola tragadores, tragadores, hola shit we got you all a bitch y la conocí en el oe ah, estás grabando ah, creo que no, no sé nada más a campea a campea yo me estoy a equiparme las granadas normales y me las folle en los coches de hecho y no sabía que se iba a asomar ese pedazo de guarro un hijo de puta eso es lo que está hecho, un hijo de puta yo también sabía que yo creía más que iba a ser Nardi, sabes uff porque como que se sabe eso donde estáis sin info, por favor por el otro lado por el otro lado yo que sé, como decirte sube, sube por ahí porque no está ti no ni no ni no ni todos al punto de encuentro no estamos los huele bailamos sable sable mos Está bobia, está bobia, está bobia, ña ña que tal ¡Prión! ¡Gorrono! Ese ruso, polaco, que idioma es eso, tío El idioma de los videojuegos El idioma de los... El idioma de los... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No sé cómo lo hablo! Se han sido eliminados Se llama a desactivar para no haber alcance Enque, Isidro, y deja de morir ¡Ya, andate! ¡Es que no hay un yankai! ¡Os metéis 30 kilos de dos! ¡Es que no hay un yankai! Nardi, ¿qué hago, tío? Yo estoy esperando aquí a la oportunidad de mi vida Pero... No llega Es que van a todas las uñas que ponen ahí Ya están ahí los lineando Tengo un millón de amigos Y me la apoyé ¡Asegura la zona! ¿Dónde está? En la ventana, dices tú Escucha No es la ventana Y yo... ¡Oh, tía! ¡Venga a ir sí, cabrón! Estoy escuchando pasos y no sé de dónde... Estoy escuchando pasos y no sé de dónde... No, no, Nardi, tío, es que... Estoy muy desentrenado, Nardi No, 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 no le doy No, no le doy, no le doy, tío Conmigo le daban nada, a mí le daban nada... Estaba todo grabado Estaba todo grabado... Estaba todo grabado... Estaba todo grabado... Estaba todo grabado... Yo, yo creía que el Isidro estaba ahí, sí... Yo creía que esto había pasado... ¿Qué va? Si yo estaba llegando en contra de la escalera... Si estaba todo perdido, el cabrón... Y me lo follé, eh... Yo estaba ahí justamente... En la restricción del surtidor... Yo le dije justamente... Vamos a irnos... Vamos a irnos... Vamos a irnos... A Mafia Chume... Por dónde la Mafia Chume... Jajaja... ¡Hostia! ¡Jajaja! ¡La ratita! ¡Jajaja! 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 ¡Ataque! ¡Jajaja! ¡Nardy! ¡La clave es esta! ¡Venga! ¡Toma por culo, tío! ¡Campeá! ¡No! ¡Campeá no! ¡Estamos dando vueltas! Es campeón, ¿no? Sí, sí Oh, le he dado a alguien A Pozo, seguro El cabrón Que me ha dejado tirado ahí Fue, a ver cómo me hago yo esto Has tocado a alguien La mafia Chumi Esa ha sido la mafia Chumi Es ahí, sí Dime, dime Has tocado a alguien A Nando No, al otro Ya estará a 50 por ahí Está metido uno en cada genita Uno encima del monitor Ya, sí, ya lo tengo Y el otro en la otra esquina Mirando al otro Menudo tragador y loco Tira lo que era Sí, ya lo sabía Está ahí chuma O el otro en la otra O el otro en la otra No le ha dado el nocope primero, tío Es raro Perfecto localizado. Luz verde. ¡Ataque! Ja ja. Es lo de los monos, hombre. ¡Oh, no! ¡Has muerto! Sí. ¿Dónde está Irsi, tío? Me ha hecho la partida. Los dosis han sido eliminadas. Y me la follé. Lo que tiene es. Uff. Piensa lo que quiera. ¡Es free! Mantenedlos en la mira. Pende, ¿por qué no estás grabando, tío? No estoy en Instagram. Puede que sí. Puede que sí. Porque tú puedes pensar lo que quieras. ¡Es free! No vengas al mismo sitio que yo, puto Esto es un mal gasto Esta gente se cree que somos unos tragadores Y nosotros no somos tragadores Me llaman Alexander Alexander Cerece No lo he visto Estaban rateando dentro, chico, mirate por muerto Hombre, vamos a ver Yo no tengo miedo a nada Pues tírale ¿En serio te has caído, cabrón? ¿Te habías caído? Pues eso te ha salvado la vida, el caerse Es que no sé lo que le pasa a esa mierda Ha sido brutal en verdad Yo te he visto ahí, tío Y se ha caído el monge, el chume Lanzó la granata Eso es que él la ha tirado Lanzó la granata Ganada, va Lanzó la granata ¡Va! 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 o no voy a ver esta chuma no voy a ver la chica el herner ¿dónde estará herner ahora? puede que en su base ya de ahí no de ahí no va a salir nadie porque no puede subir es que si no te lo digo te quedas ahí y no avanzamos que letal nerdy tío deja el bazuco tío que brutal ha sido eso y yo como se escucha eso tú el reto de herner madre mía el herner está campeando en el cuarto eso no está seguro ay que tengo hipo está muerto no queda herner nada más no solo herner claro y date prisa claro y que han 20 segundos juega tela juega tela ¿dónde está el mierda? el enemigo ha saqueado el objetivo detenedlos ya no queda tiempo verá 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 lo sabía que estaba ahí es que te lo iba a decir lo sabía te lo iba a decir que ha caído un parito venga irse cabrón te han pesado ya ¿cuál palomito? lo puso ah vale lo has tirado por ahí ha caído el capalomo hostia ¡Vamos con el enemigo enemigo! Joder, mi risco El GERN está tocado, eh ¿Estás seguro? Yo creo que sí, ¿o no? Algo te he dado Pues estoy a 79 de vida Uy, ¿ya te he dado? ¡Pedazo de gilipollas de mierda! A mí me da igual ya todo Tú estás todo muerto ya, vamos ¡Nardy! ¡Me ha matado! ¿Qué da el risco? ¡Nardy! ¡Dios, me ha matado de chorrín! De chorrín ¡No, no! ¡Aí, ahí, ahí! ¡No, no! ¡Aí, ahí, ahí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Aí, ahí, ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Una más irse, una más! ¡Una más, 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 más! Vamos por aquí Es que tengo tantas granadas El irsi esta arriba En el momento que me ha matado Pero ese sabrá yo ya No se escucha tío Creo que están detrás tío, es que el sonido de este juego es muy malo tío Y si no te callas ya no se escucha Mejor para mi Mejor para Nardi ¡Ay la cabecita Nardi! ¡Ay la cabecita! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué malo es tío! Es que eso es una puta mierda tío Cambian de salvación Y malo si yo que no te ha dado Mira, 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 mira Ahora vamos a echar unas casitas ¿no? Lo que sea Mira, mira, para que te flipe Vimba, super animación Super animación Ni Call of Duty, Mother Guard Mejor para que te lo lleven Para que te quede Mejor para que te quede No te acertes